¿Qué información tiene? Porque están ahorita con un tema de trámite ambiental. ¿Ya no tiene que ver ahí las tierras? ¿No se han atorado en ese tema? No sé qué porcentaje lleven, pero ya va muy avanzado el tema de las tierras. No, ahorita es el tema de su trámite ambiental. ¿Y la SOP qué le ha dicho? ¿Cuándo comenzarían? ¿Cuándo prevén comenzar? En cuanto liberen el tema del trámite ambiental. ¿Antes de que termine usted el sexenio? ¿Que empiece? Ah, abuelita, soy tu nieto, claro que sí. Oye, el gobernador, el tema de la toro.